me saco la placa ya me saco la placa vamos, si vamos activo ahí voy con el cuello para un lado hola Fede hola pelado hacia el otro muy bien un lado y hacia el otro voy sacando la pianga, voy sacando que era cerca de la semana ahí sacudo, sacudo, sacudo me saco la mufa me saco los pelos de la barba los que pueden jajajaja exacto, ahí va bien, bien, ahí si yo le voy a dar hacia adelante vamos a usar bastante zona media vamos a meterle un buen laburo de zona media no proof hacia atrás viene aberto, viene aberto viene aberto así los que van de vacaciones se ven lindos para el verano claro abro y cierro abro y cierro bien me abrazo, me desabrazo me abrazo, me desabrazo como si me quisiera como dijo Ale, no nos dieron dos cosas alas en cuarentena nos vamos solos ahora claro bien, bien ahí suben y bajan suben y bajan para escenas el sur ahí va bien lo podes cantar Fede dale que después tenemos otro tema dale Tiago bien activo Ale activo, 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 activo yo estoy activo, yo estoy activo si, voy boxeando ah no, esta era otra otra disciplina, me equivoqué, me equivoqué si, si, si llevo rodillas al pecho llevo rodillas al pecho me equivoqué me equivoqué entrenamiento, perdón, perdón así no Fede, alterna la rodilla al pecho bien acción de carrera en el lugar bien bien, perfecto meto el talón ahí ahí me toco ahí bien ahí está, ahí está vamos Ale, vamos Ale, vamos Ale ¿Vos se estás tomando la merienda? está chequeado está chequeado hola Ale hola Bauti, hola Toto qué facha Toto, mirá, mirá, mirá o qué hacia un lado el cuerpo y hacia el otro hacia un lado el cuerpo y hacia el otro ¿cómo están esos pelos Toto, eh? qué hombre Toto un descontrol mirá, yo me estoy haciendo lo mismo en la barba, mirá no son caras, eh, me estoy haciendo los claritos en la barba ahí va, afuera los dos afuera, que se abre la cadera se ve bien ahí porque se ve sí, se ve perfecto Toto era porque estaba de contraluz ahora ya lo podés dejar de tildar así no te haces el boludo para trabajar hacia adentro, al revés, afuera, hacia adentro viene afuera, hacia adentro bien, bien, bien sí, 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 sí me está mandando un mensaje en tu teléfono sí, sí, es tremendo bien, bien bien, ahí fue todo afuera afuera, afuera, con un soldito ¿sí? Cholo, no tenés que lastimar a nadie, eh así que... ¿qué pasa, Zahir? no, ese flequillo, Zahir está incontable por 700 veces, feliz cumpleaños sí, feliz cumpleaños por 20 bien bien cholo, ¿se ya se acomoda para tirar la patada? no, toco empecé con el perro ahí a meter el perro para no laburar no te hagas el boludo hola, Aoti bien ahí atrás yo atrás, ¿sí? bien alterno a brazo acción de brazo cruzado llevo atrás el tío un poquito de glúteo la viejologa del turco está haciendo Toto ya vieja Zahir también, eh, mirá ojo tiene la bestia de atrás, Zahir jajajaja bien que calor ah, no viene nomás no, estás re loca mi perro, boludo porque yo estoy en renos y me muero hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro y debías ser como el dueño, más o menos Toto Te ve una pierna y te pega Ahí como estoy Voy abajo, rebotando Hacia abajo Como si fuera a buscar el jabón Como si fuera a buscar el jabón para la lucha Yo me imagino que eran todos chivados Hay unos cuantos que acá siempre te veo con la misma remera Claro No te quiero decir nada Pero el chulo es mucho la crema de afeitar Pero la remera La tiene tatuada El agua no pasa Bien Voy a un pie Voy al medio Como si me estuviera lavando los tobillos Este grupo Este grupo parecería bañarse más que otro igual Más que el otro Las remeras distintas igual El otro grupo no se bañen Están siempre iguales No, igual Igual Como le dijimos al otro grupo Si están los papás ahí En medio de los entrenamientos Los entrenamos para que se bañen también Que no terminen todos chivados Bien Que era ahora El chulo debe tener un brazo lógico Para esa remera Lo mismo Si Voy al lado Roto y siéndose arriba Giro Si Queda en la pierna de su presención Tiro Cuando giro Brazos hacia arriba Como si quisiera Lavarme Ahí abajo del El chivo No te hagas el tocudo Dale Ahí va No te hagas el tocudo Bien 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 chulo Me voy abajo Ahora Ahora vuelvo Bueno Cuidado Cuidado la escalera Cuidado los pájaros Sí Por favor Que no se trae el ascensor Nada Por favor Toto ¿Qué pasa con esa merienda Tiago Ríos? Ahí nomás No pasa nada Tiago Te creo Te creo Tiene nomás Sí Miro De perfil Triple extensión Arriba No se ha extendido Acción de brazos Y le metemos Ocho por pierna Ahí Mirá el chulo Esto lo disfruta Le gusta el chulo No El chulo le encanta Ataca la rodilla Lastima arriba No Eso no Chulo Rodillazo al mentón No está cayendo Yo la apagé Sí Apagado No vale Apagado Bien Con las ocho Atá Con la otra pierna Bien Bien Está chequeado Que el chulo Se está baneando No lo sé Bien Mucha crema Va a afeitar Pero me parece que De jabón De jabón Estamos casos Está como yo de pelo Bien Ahí nomás Bien Voy activo 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 En el lugar Sí Ya estoy activo 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 Bien 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 Un paso adelante Un paso atrás Un paso adelante Un paso atrás Siempre Acción de brazos Y tú Dale Mirá la facha Que maneja Fede hoy Qué locura No El tremendo Vos no sabés Si Fede Fede está para ir a una fiesta O para entrenar Sí Sí Sale de acá O se va en la fiesta Va por tomadera ahora A tomar algo A bañarse Juega Simba Ahí nomás Ahí nomás Sigo activo Sigo activo Cortito ahí en el lugar Cortito en el lugar Sí Ahí Un eslabón cortito El famoso Simba Obvio Dale 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 Bien Bien Ahí nomás Sigo activo Sigo activo Sigo activo Me desplazo Me desplazo Lateral Diagonal Sí En B Hacia un lado Me desplazo Retrocedo Con el otro perfil Hacia el otro lado ¿Listo? Vamos a ver Bien Bien Alexis A ir Retira la del sordo Bien Vamos a ir Vamos Vamos a ir al piso Pero preparo Antes Antes de ir al piso Preparo Dos cosas Que tiene una colchoneta El que tiene Una toallita Algo para apoyar Porque nos vamos a tirar O vamos a impactar Dentro del piso Y una botellita Botella de agua Dos litros O lo que tengan ahí a mano Hola 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 Mientras ojo, ojo que yo tengo que toccionar esta también apela bien de golpe desaparecieron todos, viste no, están, están no, pero se habían ido todos juntos hola Toto, ¿volviste? volví, volví no, es un fantasma, pero tú hola Toto, pensé que te había sido otro lado para el otro lado, bien bien, ahí como estamos y ya preparamos todo primer ejercicio, posición de plancha alta ahí, brazos extendidos ¿sí? ¿qué voy a hacer cuando te digo va? me dejo caer, me dejo caer y caigo con los antebrazos, ¿sí? ahí, mantengo ¿sí? hasta que te digo yo bajá un poquitito más la cámara ahí, sí, sí, ahí, ahí posición de plancha alta cuando, cuando le digo va me dejo caer y caigo ahí ¿sí? caigo con los antebrazos apoyo ahí, mantengo hasta que yo les digo trabajamos sobre las perturbaciones de zona media evitemos rotar la cadera que trabaje el core que se mantenga estable, ¿sí? ¿listo? te estoy viendo el cholo, ¿eh? das el cholo vamos a ir ¿listo? arriba, dale, posición de plancha alta posición de plancha alta arriba ¡va! me dejo, mantengo, mantengo mantengo, mantengo, mantén, apreté apretá, todo cara, Fede todo cara, todo cara mentime, que jode ¡no! ¡ojo! ojo la fuerza, Fede, ¿eh? porque si tenés gente atrás mamita, un peligro si merendaste antes de entrenar ojo con la fuerza, ¿eh? arriba de nuevo dale vamos, arriba de nuevo listo mantengo, mantengo apretó panza, apretó culo ¡va! dale dale, dale, dale dale, mantenés, mantenés dale, Fede, todo cara mirame en diagonal, cholo abajo bien arriba de nuevo mantén, 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 mantén ¡va! bien, mantengo mantengo, apretá, apretá panza, apretá culo bien, bien, Fede, apretando cara también pausa es válido apretar cara ya déjanos, está muerto Ale, me estoy quedando sin saldo no, 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 no robé no, 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 no robé no, 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 no todavía me quedo un poco pero Teto, volé a tu casa te esperamos, anda, dale, te esperamos acá listo, arriba, dale manténé ¡va! mantengo, 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 mantengo pausa, ¿qué pasó, Alexis? mira, que te diste la cara contra la colchoneta ah, ¿estás todos los dientes, Alexis? a ver, sonreí sí, está completo está completo, está completo bien, perfecto bien, mismo trabajo Ale mismo trabajo sí ¿a quién? al de Paranael si no traigo a uno de arriba y le arranco a un diente ah, sí sí, terrible bien mismo trabajo, sí ahora en vez de caer con dos apoyos caigo con uno es decir pasamos de trabajar con un solo apoyo o sea, en vez de caer con dos sí caemos con uno solo con un brazo solo el que puede termina ahí con el brazo extendido ¿sí? el que no lo deja ahí cortito mantengo hasta que te digo ¿sí? mismo trabajo caigo con un brazo ¿sí? el que no puede cortito y el que sí extendido ¿listo? ¿está claro el chulo? ¿quedo claro eso a ir? porque después me tirás la del sordo déjalo vos arriba dale mantengo 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 ¡bó! bien barra el chulo barra el chulo déjalo cerquita déjalo cerquita abajo chulo chulo cae con el brazo ahí cortito así cortito porque en vez de irte a otro lado si te caes caes con el otro ¿sí? la idea es no rotar a su lado ¿sí? mantener estable arriba ¡bó! eso chulo abajo dale ahí mi viejo me va a cargar saldo bueno qué hombre bien así voy a entrenar tranquilo dale perfecto listo arriba dale para el otro brazo voy alterando el brazo ¡bó! mantengo 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 abajo Fede tratá de no tirarte a su lado tratá de estar estable o sea derecho último último mirá Fede cuando está diciendo que rompe bolas de pelado no Fede a ver a ver a ver que contesta no Fede ¿de qué? ah dale boludo ¿viste? que rompe bolas de pelado ¿no? no escuché nada listo arriba dale me gusta como esquivó la pregunta eso que no estuvo en la sesión de entrevista ¡bó! bien cholo mantengo 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 respira respira ¡bóta! la cara de Bauti se nos va Bauti se fue Bauti bien ahora al revés arranco desde abajo hacia arriba como si fuera una flexión con empuje ¿sí? una flexión con salto digamos ¿sí? pero lo que vas a hacer vas a caer en posición de plancha alta entonces empujo mantengo ahí ¿sí? sin hacer flexión ¿sí? lo que vas a hacer es empujar desde el piso empujo mantengo ahí bien derecho termino plancha plancha alta y mantengo listo arriba dale bien mantengo ahí mantengo ahí mantengo ahí mantengo apretá panza apretá panza pausa ¿está chequeado que Saida estaba en plancha? no lo sé Rick ¿está chequeado eso? Dios pide el bar lo que más te puedas empujar bien Cholo mantengo 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 abajo bien abajo de Cholo no te me desnuques va mantengo 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 pausa abajo última listo mantengo ahí pausa bien agarro la botecita de ella voy a buscar la mía la mía perdón no te 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 vamos vago listo, bien, perfecto seguimos trabajando en posición de plancha alta está que fe, se ha tocado la pausa final me da cuenta seguimos trabajando con posición de plancha alta y ahora me voy a trabajar con 4 apoyos es decir, 4 apoyos, pies y brazos voy a trabajar con 3 y una va a tener la botella ahí y la botella ahí, la tiene ahí la muevo un poquito, tratando de desestabilizar la zona media y me tengo que tratar de mantener firme con un brazo y después con el otro si señor, extendido brazo, el más extendido que puedo sin que se me vaya para abajo ni para el costado ¿qué está haciendo ahí Zahir? vamos, listo no, vamos, a trabajar vago, vamos bien, agarra la botellita, la barrita que tiene Cholo qué locura está haciendo Zahir ahí hablando por teléfono vá, dale largame a Coppola, Zahir, el teléfono bien, 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 mová un poquito parecía que estabas hablando por teléfono en el video bien, no rotes tanto Cholo más estable la zona media más estable, más derecho abajo voy con el otro, escuchando Cholo plancha alta plancha alta, ahí listo ahora como es un señor hace lo que quiere dale, dale, dale muevelo un poquito muevelo un poquito, desestabiliza dale, 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 dale bien, 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 bien porza, qué grande Zahir está haciendo cualquiera vamos, la otra no, es un descontrolo que está haciendo Zahir hoy ah, tremendo un descontrole un despropósito está descontrolado listo va, dale extendido el brazo extendido extendido te estás rotando mucho la cadera Bauti trata de mantener derecho el centro del cuerpo ahí va más extendido Bauti que no se te caiga bien vamos a ir hacia adelante Zahir hacia adelante Zahir no tenés que mover el brazo abajo me da uno de tus compañeros Zahir hay que tenerlo ahí ahí arriba está terrible, ¿eh? cumplió años sí, no, no, es tremendo los cumpleaños están está comprueblados lo siento que se va a quebrar todo el brazo bueno, ahí está el trabajo tengo todo el peso no pasa nada Bauti tenés otro ahora sí, es verdad pero bueno vale no te preocupes lo último va a hacerlo sin el peso, Bauti bien, bien bien, bien bien uy, la cara de Cholo mirá la vuelta bien Cholo uy, uy, uy uy, uy uy, uy ya con terminó bien variante trabajamos idénticos sí, ahora plancha lateral ahora ¿qué vas a hacer? vas a tener extendido el brazo mientras estás en plancha lateral baja apoyo el brazo sí, ahí abajo extiendo el brazo no sé si se ve la botella vale ahí mantengo ahí lo tengo extendido como antigo va lo traes y frenás la botella antes de llegar al cuerpo ¿sí? freno un segundo y vuelvo a extender bien brusco tiene que ser como antigo va traigo freno antes de llegar al cuerpo un segundo y vuelvo a empujar estos trabajos deben haber surgido algún castigo medieval ¿viste? algo de eso algo que hacía sufrir a la gente no no asuntos perturbaciones con diferentes planos y dejen que sean situacionales en el partido listo arriba extiendo el brazo mantengo ahí ¡bop! un segundo vuelvo a extender bien ¡bop! levantame la cadera bautista bien cholo ¡bop! bien ¡bop dale! como en plancha lateral ¡causa! vamos al otro perfil uy el cholo está pidiendo el cambio por favor no está detonado no está detonado el cholo y no empezó el trabajo de la escalera todavía el europeo pero están todas las neuronas listo oye pará ¿sabés qué pasa? a Julio le pasó lo mismo algo tenía esa torta me parece algo tenía esa torta ¿qué le pusieron a la torta ahí? listo ¿qué pasó con esa torta? ¿qué tenía? arriba 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 dale mantengo ahí arriba extendido el brazo ¡bop! dale bien cuidado que la torta la torta de conmigo en la reserva corógica en juego la que nunca comí me mandaron a la torre te esperamos sí andá andá con otro andá corre tranquilo no fuiste con cesta última mantené mantené mantengo es la última ¡bop! que te compre la torta cesta ¿quién? ah yo he trabajado con cesta la verdad ¡uh! mirá el cholo mirá 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 ¡uy! sencillo ahora así boca abajo ahí como estoy extiende los brazos extiende los brazos boca abajo espinales alternados espinales alternados extiendo brazos contra la pierna pará 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 que el cholo está detonado Fede también Fede no quiere saber más nada no no Fede ya mira tiene ya enfoca la cama es como un mensaje subliminal me está diciendo mirá mirá tapado la cámara ¡qué hombre! grande Julio ¡abajo! ¡va dale! bien dinámico bien dinámico bien dinámico ando muy alto cortito 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 mirando el piso dale qué gracioso Toto con la pelota qué gracioso que se puso mirá ¡vamos fuerza Toto! ¡vamos! bien 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 pausa bien arriba ahí chido con Superman extendido por favor la gente necesita saber dónde fue Zair dónde está Zair se escapó del trabajo ¡vá dale! está twinteando Zair Hashtag pelado botón ¡claro! muerte al core hasta pasta pelado muerte al core zona media trabajos medievales esto tiene que haber sido una tortura medieval o algo así pausa pausa bien seguimos seguimos con plancha alta en vez de trabajar con tres apoyos ahora vamos a trabajar con dos bien cruzado o sea pie derecho mano izquierda y apoyo cruzado ahí mantengo ahí y signo alternado solamente isométrico lo mantengo el cholo ya se está preparando para morir bien trato de alinear el cuerpo pará pará todavía no PD vamos a encostar hacia adelante ahí se mandó una cagada Bauti está listo para que le pegue una buena patada en el culo mirá si se mandó cagada está preparado para una buena patada en el culo Bauti en este momento exactamente si se está portando bien no pasa nada listo va dale la cara de Toto de Toto dale mantén lo que puedas si mantén lo que puedas hacia adelante Toto concentrate me apagó la cámara pausa volvete perdonamos dale otra listo va porque me queda ocho de batería dale esa la empezamos a usar al principio de la cuarentena ya no la cree nadie hay que usar hay que usar otras nuevas bien mantén tratá de mantener tratá de mantener pausa abajo 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 uy lo que le costó a Toto esta serie a mí también uy uy todavía se está recuperando mirá bien me preparo me preparo segunda serie vale vale entiendo hacia adelante Gauti lo más que puedas adelante mantenelo que puedas si necesitas bajar apoyar apoyá lo más derecho que puedas Gauti Fede también lo mismo listo abajo pa'l otro yo insisto Toto se tiene que cambiar la remera el chorcito algo no podés venir más con la de Racing hermano siempre que venís con la de Racing te pasa algo no vas a tener la de Bolivia ah el chorcito el chorcito no aprende no aprende no aprende abajo bien 30 segundos y una más qué pasó Cholo está tuiteando también hashtag pasa de cobre hashtag pelado asesino muertos los preparadores físicos muertos los pelados yo firmo también listo última va dale arriba mantémoslo más que puedo si no tengo que apoyar no pasa nada priorizo los dientes antes que la zona media bien cholo bien cholo bien cholo uy ese comedor que mal que lo vea al otro listo abajo listo como el pepo que vas a ir un vidente bien 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 toto pausita pausa final bien muchachos bien trabajado escuchenme cerramos y volvemos al track que quedan menos de 3 minutos mismo código y seguimos con Alex acabó la tortura conmigo perfecto vamos preparando una escalera lo más larga posible la escalera no demasiado espaciada sino con muchos objetos en el medio objetos contundentes mismo código todavía no después mantengo activo va dale 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 salida del piso donde corresponde bien bien cholo muy bien muy bien muy bien Toto dale perdón ahora te lo explico armate una escalerita Bauti dale de lo que tengas pongo 5 está bien perfecto bien bien piso desactivo al que corresponde excelente muy bien muy bien trabajo la coordinación excelente dale Fede dale que es el más sencillito dale que va dinámico Fede después se pone picante el trabajo todavía estoy encontrando el color amarillo de las 4 dale 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 piso desactivo piso desactivo la escalera dale vamos Alexis vamos Toto dale al revés ponete a mirar el celular del otro lado claro mirá el celular porque si no te girás la cabeza como el exorcista que le pasaba a Jesús va a estar un poquito difícil perfecto Toto avanzando 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 que corresponda bien Choludo bien es una media hoy está Chilo Inmobile Viz Chilo el gran Inmobile bien dale 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 que grande mi amigo Cilo muy bien Zahid desactivo el que corresponde desactivo el que corresponde dale pausa 40 segundos de pausa y vamos al segundo ¿te explico? te explico el trabajo es el siguiente vos tenés la salida siempre al inicio de la escalera ya habrás visto se te van pintando entonces vos salís por la escalera pisás en el que corresponde como para desactivar color y reto cd de espalda ¿se entiende? y volvés a salir por ejemplo este pisás el que corresponde volvés de espalda volvés a salir bien 20 segunditos uy señor cara de papa jodeme va dura Simpson bien me preparo segunda serie de la simple dale son 12 10 después se empieza a poner complejo va a estar picacho dale dale bien trabajo por dentro de la escalera pisa el que corresponde desactivo vamos Alexis bien perfecto Bauti excelente ese es el ritmo vamos ahí vamos Fede perfecto Fede no desactive siempre el mismo Fede desactiva el que corresponde en la escalera el perro el perro se le metió en el campo a Cholo desactivar el que corresponde uy empezaron a pelear los perros que locura entró los hinchas entró los hinchas en la cancha que locura llevó seguridad Cholo bien dale 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 vamos a ir bien no desactive siempre el mismo Fede desactiva el que corresponde dale bien Cholo guarda Cholo uy uy casi se nos pega un palo Cholo vamos a ir uy Cholo a moverse vamos bien perfecto Bauti excelente Bauti muy buen trabajo vamos Alexis un poquito más de ritmo vamos un poquito de vida dale energía vamos vamos Santino dale más rápido Santí está quedando corto no está llegando a desactivar Santí dale un poquito más de vida Santino dale 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 algo mejor Santí a mí me gustó más bien 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 mantenés el ritmo Santino que venís bien bien pausa 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 preste la atención siguiente trabajo Santí seguimos con la escalera pero empezamos a trabajar ya con escalera compleja ahora lo que va a tener la escalera van a ser dos apoyos por ende cómo vamos a trabajar vamos a trabajar fructar la coordinación y donde pinten porque van a ser dos ahora no uno solo por ejemplo está pintado este supongamos que está pintado este donde pinten vamos a trabajar el skipping afuera skipping adentro pinta afuera afuera los pies vuelven adentro afuera afuera los pies ¿se entiende? bien ¿entendió el chero? ahí me falta una cabeza no, 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 no te rí bien mirá Bauti te doy una presunta sí, sí, sí me quedó justo por ejemplo se te van a pintar dos ahora este y este supongamos que se te pintaron entonces ¿cómo vas a trabajar? dentro de la escalera frontal, frontal, frontal cuando estás en la zona donde corresponde pisás afuera con un pie pisás afuera con el otro ¿entiendes? con un skipping afuera adentro o sea, hacemos un skipping adentro cuando está el color afuera adentro y cuando está el color afuera y si supongamos que el color termina acá listo retrocedes y volvés ok bien me preparo dos seriecitas un dibujito, dale tenés cositas tres cositas de de artista sí no sabes dale va dale, dale, dale tenés cositas de banco dale hay que corresponde hay que corresponde hay que corresponde retrocedo de espalda no lo hagan más ni menos intenso 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 dale que son dos minutos de la vida vamos llegamos llegan vivos llegan vivos uy, uy, uy es ahí uy, papito ay, ay, ay no lo sé rí está festejando el cumple también si lo saludamos todos los días dale bien, Cholo bien, Bauti bien, Cholo se despertó el Cholo uy, ¿sabés que se fue para atrás, Bauti? ¿sabés que se pegó un palo bárbaro? oh, ¿estás bien, Bauti? ¿estás bien, Bauti? lo vi justo ¿estás bien, Bauti? ¿estás bien, Bauti? sí, sí, sí no, el palo ¿te pegaste? hemos visto palos en cuarentena pero este está en el tope está como el Chavo ¿viste? cuando se cae para atrás empieza a caer por partes grande, hermano Bauti, ¿bauti? bien mira ¿cómo estás, Samerinda, Santino? mirá, mirá, mirá fuego pausa pausa 40 segunditos de pausa y vamos al segundo no, el palo le estaba saliendo y apareció a mi hermana que la llevé puesta lo vi, lo vi terrible 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 bien, 40 segunditos de pausa y vamos al segundo bloque dale que se empieza a poner más complejo cada vez ¿sí? ¿viste que le habían rajado a Ramón Díaz? sí, lo rajaron, ¿no? sí ¿cuándo le dirigió a Emiliano? dos fechas, bro tres bien me preparo no dirigió Ramón ya sé, Emiliano dale, ¿viste que Racing perdió el invicto? ¿qué? ¿ganó? empató no perdió al menino ah, ¿viste? empató empató sí, sabía que venía por ese lado el chiste mamá equipo nefasto me preparo último, dale dale que arranca vale me manda Santino dale un poquito más bien, bien, bien dale vamos a la escalerita a fuego vamos 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 ahí no me bajé el ritmo vamos ahí va Santino a mí me está gustando el ritmo Santino está chequeado bien, dale dale vamos Cholo ya déjalo vale no se me ha hecho Ludo uy, uy Alexis uy, se nos va vamos Alexis vamos energía vamos el pipi mansilla el pipi qué grande pipi no hay cuervo Alexis bien muy bien Bauti muy bien Cholo tengo que estar puteando la escalera ¿no? pausa 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 nos empezamos a meter en las escaleritas complejas ahora bien se empieza a poner lindo ¿eh? ahora las neuronas cuando aparece color azul desactivamos con unipodal ¿sí? y cuando aparece verde desactivamos con bipodal como estamos desactivando recién ¿se entiende? puede ser con skipping Cholo no solo con salto puede ser con skipping unipodal ¿cómo es? mirá te van a aparecer azules y verde los verdes los desactivás igual que ahora que son bipodales los azules los desactivás unipodales y el resto de la escalera las es normal ¿se entiende? por ejemplo ¿ah? ahí ves bipodal unipodal bipodal bipodal unipodal bipodal ¿se entiende? es skipping skipping y después es bipodal unipodal bipodal bipodal exacto bien bien la escalera ahora sí los quiero ver ya se empieza a poner más complejo es súper complejo la escalera Ale pregunta si es todo blanco después toca verde seguimos haciendo porque el verde también es skipping si pero escuchá cuando es verde es con el skipping afuera desactivás con el bipodal afuera bien ¿me preparo? vale atento atento dale banda dale banda vamos vamos este grupo vamos dale bien 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 muy bien muy bien desactivados cuesta 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 bien vamos a ir vamos ¿dónde está el unipodal a ir? lo quiero ver bien Cholo Cholo te ha hecho un juego un juego un juego un juego un juego un juego bien 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 muy bien muy bien ay 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 las neuronas Cholo uff hay muchas cosas eso sí Alexis tú me hiciste un bipodal escalera bipodal unipodal depende de lo que aparezca Ale sin dejar de sin dejar la coordinación Alexis bien Mariana que bien que estás bien Mariana me dio un pique bien dale 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 no dale 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 vamos Choludo no se me quede Choludo vamos muy bien Mauti ese es el ritmo muy bien quiero ver el bipodal salir dijo la muda esa isla está sanciando toda la está descoloveando no te vas el zanzudo pausa 40 segundos de pausa y vas al segundo eh Cholo uy sabes que no puede más Cholo uy Cholito dale un poquito más de pausa dale no está bien en el último sí tienes más pausa no por el desgaste neuromuscular no estés ya recuperando tranquilo tranquilidad 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 bien 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 me voy preparando vamos que se viene el ante un nuevo bloque después viene la escalerita súper compleja y los quiero ver eh me preparo dale que arranca vale dale 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 vamos, vamos, no se me quede vamos, vamos Cholo tranquila si, seguro vos déjamelo vos ni a mí con el truco déjame gestionar estas cosas, tranquilo dale, dale, dale vamos Choludo, vamos dale Cholo dale Cholo, dale Cholo, dale Cholo vamos Bauti, no me afloje, vamos a ir uy, ahí, uy, 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 qué pasa, ahí, vamos vamos, que después viene el súper complejo, acá los quiero ver después ¿para qué te traje? ¿para qué me conecté, Ana? después viene el trabajito pausa, 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 pausa bien, aprovechen la pausa les voy explicando el siguiente van a buscar un objeto un objeto cualquiera que tengan en casa puede ser un color, puede ser lo que sea, una botellita un picacho trajo, vale hoy trajo un picacho, vale no, por eso cualquiera, cualquier cosa que no se les rompa nomás bien, les explico el trabajo ¿sí? ahora les van a aparecer cuatro colores bipodales azul unipodales verde el rojo es para esquivar o sea que el rojo van a tener que salir momentáneamente de la escalera y el amarillo es para dejar el objeto voy a salir y voy a entrar desde mi celular vale vale entonces, fíjense por ejemplo este ¿sí? tienen unipodal unipodal esquivo unipodal esquivo dejo el objeto esquivo ¿entiendes? no pasa que no entendieron el choro lo estaba haciendo mientras expliqué sí, 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 se entendió sí, 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 se entendió sí, 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 se entendió Ale, solo que no entendí ese tipo de objeto esquivo el objeto esquivo 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 afuera en este caso es esquivo esquivo afuera unipodal, unipodal esquivas unipodal esquivas objeto esquivas ¿entiendes? el verde es unipodal o bipodal no, ahora es unipodal ah, lo cambiaste, ok no, igual esto les va a quedar esto en todo el trabajo les queda fíjate que les queda acá para que lo puedan ver bipodal, unipodal esquivar objeto bien estamos me voy preparando primera de dos series mantengo activo dale dale que arranca va dale bien, bien Cholo bien Cholo fuego fuego Cholo fuego Cholo bien Bauti bien, ahí subió el objeto bien dejó el objeto bien, perfecto Bauti excelente ¿dónde está ese objeto Zahir? ¿lo quiero ver? un objeto cualquiera para dejar en el amarillo dale, 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 dale dale hola, dale ahí está dale, dale dale, dale trabajo dale, dale dale, dale ese era el objetivo bien Cholo bien Bauti no, está está a pleno vamos a ver vamos a ver vamos a la escalerita dale ¿dónde estás a ir por el amor de Dios ahí está bien, bien, bien dale, dale dale, dale dale bien Alexis muy bien muy bien Ale bien Cholo no, no, el Cholo está intratable hoy mira, mira, mira bien Cholo ¿la está chileando toda? sí, sí mirá no, está imparable mira mira buena mague Cholo tremendo igual podés meter uno para la otra lateralidad bien Bauti sacate la marca bien Cholo eso quería para vos pelado horrible sabés que estamos súper bien pausa pausa, pausa, pausa 50 segunditos pausa ahí vamos al último sabés que después viene el trabajo europeo alguien pregunta sí mirá si por él que me sale con el triple verde ¿puedo hacer así? sí, no hay problema ok aprovechen la pausa intratable Cholo no, está Bauti también están intratables hoy Bauti Alexis lo está interpretando ahora Isair me desaparece no sé dónde va dónde va el viejo lobo bien dale que arranca 10 segunditos vamos a ver esas patas vamos me preparo me preparo va dale dale que arranca vamos va dale 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 olu olis vamos vamos Alexis ¿qué pasa? ¿qué pasa? un cholo la quedó dale me va dale ¿qué? que europeo que europeo que europeo que es este trabajo directamente de alemán de Italia viene le tendríamos que poner banderitas igual ¿no? si ¿no? la semana que viene lo hago pongo banderitas de dónde viene de dónde proviene el trabajo hay que traer trabajo de la Patagonia del litoral ¿viste? la región campeana nosotros vamos a Europa sin escala a Italia bien cholo vamos Alexis no se me quede ¿vamos? vamos que es el último Ale no queda nada bien 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 dale vamos super bien dale vamos 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 que lo escuché vamos es prohibido decir eso ¿quién fue? ¿quién fue? Alexis que es el único que tiene micrófono desbloqueado oh dale vamos dale vamos dale vamos 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 no queda nada dale no queda nada vamos Alexis vamos no pasa más dale prohibido decir que no se puede si se puede si se puede dale no no esa frase si se puede dale 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 que ya lo tenemos dale 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 pausa pausa aprovechen a tomar agua vamos al último europeo al último trabajo del día dos tortugas una al lado de otra digamos en sentido horizontal ahí está este van a lequear todas las neuronas dos tortugas en sentido horizontal perfecto ahí como lo tiene Bauti ahí como lo tiene Alexis vamos Ale vamos Ale el día me muera bien el trabajo es el siguiente van a tener ya que pongo el anotador las dos tortugas supongamos que la tienen esperá a ver le pongo otro color así se ve que la tienen no aparte amarilla azul Ale si la tienen en esta zona las dos tortugas ustedes van a tener que desplazar al lado opuesto donde salen los objetos ¿se entiende? entonces le van a aparecer objetos ustedes tienen que desplazar al lado opuesto ¿para qué es la línea amarilla? para que bajen el centro de gravedad que el centro de gravedad no les quede alto que lo bajen un poquitito para desplazar ¿se entiende? bien último trabajo me preparo ojo ojo les aviso porque se pulió todo fuimos a jugar quilombo eh ¡verbárense! ¡ verbales dos TOYOTES! ¡MOR THE cops're out! oh 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 ¡Que se vaya todo! ¡Quiero que! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se vaya todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se vaya todo! ¡Quiero que! ¡Los ojos! ¡Oh, oh! ¡Que se vaya todo! ¡Vamos, Vuelto! ¡Vamos, Vuelto! ¡Vuelto! 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 ¡Pausa! 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 45 segundos de pausa y vas al segundo bloque! ¿Cómo está la gente? ¡Ale! ¡Di pelota! ¡Di pelota! ¡Di pelota de tu trabajo! ¡No! ¡Si! ¡Vas a esquivar un chancho con la pelota Alexis! ¿Sabes como... ¿Sabes como la tiro la mierda a la pelota? ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Te quedás sin coso! ¡Y el chancho fue en serio, eh! ¡Yo les mostré el video! ¡Se lo tiraron a Figo una vez! ¡Una cabeza de chancho le tiraron! ¡No! ¡Tremendo! ¡Una escoba le tiraron a Figo! ¡No! ¡Lo que le tiraron a Figo! ¡Lo que le tiraron a Figo fue! ¡Una botella también le tiraron a Figo de whisky! ¡Una escoba le tiraron a Gatti! ¡Una radio le tiraron al gato César! ¡Y un gato! ¡Bueno! ¡Ya lo tenía ahí! ¡Ya está! ¡Vamos a poner un gato también! ¡La gente! ¡La gente está terrible, eh! ¡Peseteiro! ¡Bien! ¡Vamos quedando series nomás! ¡Dale! ¡A mover los cuadros y vamos! ¡Me preparo! ¡Vamos! ¡Segunda de tres! ¡Vamos que empezó! ¡Papá! ¡Hola! ¡Buala, Agusti! ¡La gente se enojó, eh! Cada vez más! ... ... ... ... ... ¡Que se vayan todos! 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 ¡Que lo querés! ¡Que lo querés! cómo está la gente está intratable la gente tirando cosas está más loco que cuando tiraron el matafuego y la cabeza del chancho ustedes porque no nos ven a nosotros menos mal bien vamos que queda una serie dale queda la última ya se van a dormir van a descansar vamos Bouty último esfuerzo vamos Choludo vamos a ir la gente está enojada cada vez más picante la gente vamos que está terrible la gente me preparo última serie dale ya empezaron a putear salieron del túnel que se va a cantar ¡Oh! 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 Que se vayan todos, quiero ver los ojos! ¡Oh! ¡Oh! Que se vayan todos, quiero ver los ojos! ¡Oh, que se van a todo! ¡Pero que es uno solo! ¡Oh, que se van a todo! ¡Oh, que se van a todo! ¡Pero que es uno solo! ¡Oh, que se van a todo! ¡Pausa! ¡Final! Muy bien trabajado este grupo Trabajado Creo que nos cansamos más con Ale que ustedes ¡Que se vayan todos, viejo! ¡Ero que es uno solo! Ale, el chivo ha mojado con el agua No, olvidate Mirá cómo está Bauti He hecho sopa, mirá ¡A bañarse, gente! ¡Bien salir, cholo! ¡Bien trabajado! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chau, bravo! ¡Chau, bravo! ¡Chau, bravo! ¡Chau, chichitos!